Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer de nuevo saludarlos y tenerlos aquí en su programa Noticias con sentido y sin censura. Tamaulipas padeció más de 80 años de caciquismo político a manos del PRI, que con Manuel Cavazos, Tomás, Egidio y Eugenio, dejaron en tal estado de putrefacción política su partido que aún sigue impregnando a los PRIistas que aún quedan. Hoy no se ve cómo el PAN pueda perder las elecciones del 2021, dadas las anémicas dirigencias actuales y las que empiezan a despuntar, pero que ya huelen apodrido, empezando con Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI. El PAN, con el René Cantú Galván, alias el minino, perdón, el cachorro, no por capacidad, sino por inercia, se debe mantener a su partido en el poder, pero ¿podrá el PAN refrendar su triunfo en el 2021? En los siguientes 30 minutos analizaremos a los actuales dirigentes, así como los escenarios que se prevén para la próxima elección. Quédense con nosotros. Regresamos en unos segundos con su programa de análisis e información, noticias con sentido y sin censura. Regresamos en unos segundos con su programa de análisis e información, noticias con sentido y sin censura. Regresamos en unos segundos con su programa de análisis e información, noticias con sentido y sin censura. Bueno amigos, nunca como hoy se había visto en Tamaulipas y a nivel nacional también, personajes tan mediocres en las direcciones de los partidos. En el PAN, que ha sabido aprovechar su posición de partido gobernante para encapsular a la oposición y a los opositores y ser un partido ganador, haya sido como haya sido, diría por ahí Calderón, la designación de Luis René Cantú, el cachorro, que viene siendo más bien para las peleas que le llegan, que le vienen, viene siendo más bien un minino, debió ser una mentada de madre para los militantes con mucha más antigüedad y obvio muchísima más capacidad que este gris y anodino dirigente. Podríamos, sin duda, llamarle un fracaso político. ¿Por qué un fracaso político a este joven, bueno, sí, pues joven todavía, presidente del Partido de Acción Nacional aquí en Tamaulipas? Porque, bueno, miren, la historia del señor Cantú viene de, pues, de menos a menos, de menos a menos, no puedo decir que de menos a más, que lo hayan impuesto en la dirigencia del PAN, pero no es por méritos, viene de perder dos veces, en dos ocasiones, en su natal Reynosa, cuando buscó, en el 2010 y el 2013, la diputación local, obviamente, fracasó en el intento y, no conforme con eso, también arrastró a la derrota al actual líder de la JUCOPO en la CAM, en el Congreso del Estado, Gerardo Peña, cuando éste se lanzó para el candidato a diputado y el cachorro fue su coordinador de campaña. Así de desastrosa habrá sido la campaña que coordinó el cachorro, que, pues, lo llevó a la derrota al, ahora, gobernadiable Gerardo Peña. Pero, bueno, fue diputado, penosamente, ¿por qué? Porque tuvo que esperar a que el Chuma, aquel diputado que se fue allá a pelear la presidencia y, obviamente, pues, perdió, se ausentara para poder tomar su lugar, ya que era su suplente. Sin duda alguna, el puesto, el puesto le queda grande, enorme. Después de que el PAN tuvo a Francisco Elizondo Salazar, un político de esos de los antiguos, de los que saben hacer política, de los que saben platicar y negociar, ahora llega un joven soberbio, un joven envalentonado, que, bueno, más parece un camorrista, así como era Tomás Yarrington, así como era el mismo Eugenio Hernández Flores y así como es el presidente Marco Cortés, es, bueno, bravucón, bravucón, cuando lo que se requiere ahorita en el PAN es otra cosa, es un dirigente que sea, precisamente, no solamente un contestatario, sino un líder, un líder que cohesione y que agrupe con miras al 2021. El puesto, decimos, le queda grande y deberá sortear la prueba de ácido de las elecciones del 2021, que van a ser de, van a ser todo, menos fáciles aún, y con la anemia que aqueja a la oposición. Miren, Morena, Morena, bueno, Morena en Tamaulipas con el profesor Enrique Torres, pues anda perdido, anda completamente sin brújula, no se ve un relevo del profesor Enrique Torres con las cualidades de liderazgo que necesita el partido, que aglutine a todas las huestes, y en el horizonte Moreno, no despunta, no despunta a quien pudiera ser el factor catalizador de todos esos simpatizantes de López Obrador. Bueno, esto es un reflejo, obviamente, de la descomposición que tiene el partido a nivel nacional, que está sumergido en un tremendo y desgastante pleito por la dirigencia en la que tanto Jacob Polensky como Berta Luján, Alejandro Rojas y Mario Delgado se dan hasta con la cubeta, queriendo ser los nuevos dirigentes sin parecer darse cuenta del tremendo desgaste al que han llevado al partido, grado que ya el presidente López Obrador amenazó con salirse de él si continúan estos pleitos por el poder que han llevado a Morena en todos los estados a ser una fuerza política a la baja. Pierden, pierden, están perdiendo gravemente credibilidad. Ya les advirtieron a los diputados y a los senadores de Morena, ¡Ey, no se la crean! No son ustedes, es el presidente. Si el presidente se sale del partido, nos vamos con él y ustedes se quedan solos. Ya les advirtieron a los senadores, a los diputados, a los dirigentes partidistas en los estados, que se pongan las pilas porque les está quedando muy grande, pero muy grande el saco, con un presidente que trabaja incansablemente, pero con un partido que en lugar de crecer con la fuerza que tiene el presidente, se va achicando por sus pleitos internos. Pero si el PRI, el PRI que tiene en ese dinosaurio de la época prehistórica, ese dinosaurio llamado Edgar Melem, su mejor carta, para terminar de enterrar a la otra hora invencible y ahora mendicante partido, cuesto obviamente con la venia del delegado en funciones de presidente, presidente interino, o sea, bueno, en funciones de presidente José Ricardo López Pescador, un diputado, exdiputado, que mandaron aquí a poner orden, pero bueno, el señor ya dio color, no es más que protocolo para que Edgar Melem asuma la dirigencia del PRIBIC. ¿Quién es Edgar Melem? Ustedes ya lo conocen, ya saben quién es Edgar Melem, sí ha sido parte de corrientes políticas en su tiempo, en su tiempo, pero no, no tiene tampoco las cualidades que necesita el PRI ahorita, que está como zombi, está muerto vivo, huele a muerto, está desdibujado, miren, con el puñal que le dejó clavado la ex dirigente, Yalí Labdala, porque mandó a la elección pasada a puro bulto, pero no conforme con mandar a puro bulto a competir, bueno, salvo a uno que otro muy buenos candidatos, los dejó sin apoyo, así, porque ellos mismos decían, no nos llegan las prerrogativas, Yalí no nos manda nuestro, bueno, fue un pleitazo por el dinero bárbaro, ¿sí? Y al final de cuentas, pues ustedes subieron los resultados, no ganaron ni una sola, y los diputados que llegaron ahí penosamente, patéticamente, tres diputados, Chihuahua, hombre, entre ellos precisamente Yalí, porque pues obvio iba de pluri, llegaron tres pluris, ninguno de mayoría, qué pena, qué pena, pero bueno, la señora Yalí sabe muy bien de negocios, y la acusaron los mismos aspirantes, los mismos candidatos que perdieron, de negociar los municipios y distritos en los cuales tenían esperanzas, oportunidades de ganar. Así, las elecciones del 2021 se antojan propensas a la negociación, no a la confrontación a Tamaulipas, le urgen partidos fuertes, con liderazgos sólidos, no simulados. Sin embargo, parece ser que la sociedad civil tamaulipeca deberá esperar, al menos, si nos atenemos a que la sangre nueva, la sangre fresca, esa que pensamos va a venir a renovar a los caducos cuadro del poder en el Estado, ya, ya empezaron a dar color, pero un color de esos que tiene el pescado con secha a perder, un color muy gris y un olor muy, muy apestoso. Miren, para quienes estábamos esperando que emergieran una nueva clase política regional, obviamente, que desplazara a todos esos cuadros, Gustavo Cárdenas González, que desplazaron a los Edgar Mellen, que desplazaron, bueno, a todos esos, pues, prehistóricos políticos, y me emergiera una clase pujante política nueva, con ética partidista, con amor a su camiseta, y obviamente con honestidad, honradez, bueno, creo que nos vamos a quedar, por lo pronto, con las ganas, porque, repetimos, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Eugenio Corre Cantú, bueno, fueron tan capaces, tan corruptores, que torcieron toda ética y moral política, no solo los de los de su generación, sino de las generaciones que vienen, y no solamente del PRI, sino de todos los cuadros políticos emergentes, todos iban a cobrar a la Secretaría General del Gobierno, y muchos de ellos siguen haciéndolo, o al menos lo intentan, van y ofrecen sus servicios como dirigentes políticos, porque están acostumbrados a vivir así, los jóvenes siempre van a hacer la mejor apuesta, a un futuro, para un futuro mejor, pero vamos a tener que esperar un poco, porque miren, aquí en Ciudad Victoria, dos regidores del Partido Movimiento Ciudadano, se opusieron a que se aprobaran las cuentas del presupuesto, para Ciudad Victoria, porque decían que era un presupuesto que no estaba bien hecho, que no privilegiaba los programas de la ciudad, que era más de lo mismo, pero con algunos añadidos en beneficio del presidente, y de sus, pues, lamebotas, y se pusieron en una franca oposición al alcalde de Jicotenca, González Suresti, pero, ¿sí?, a última hora, decidieron dar su mano a torcer, aceptaron, aceptaron el presupuesto, esa millonada, para que el señor Jicotenca, y su familia, la disfrute tranquilamente, pero, ¿qué?, ¿qué nos hizo cambiar de opinión?, ¿qué hizo que cambiaran en cuestión, en cuestión de minutos, la orientación de ese voto, de esos jóvenes promesas del movimiento ciudadano?, ¿qué están pensando ustedes?, ¿que les prometieron algún puesto político?, no, eso no puede ser, porque en el escenario no se ilumbra ahorita, absolutamente, ningún tipo de ese evento, hasta el 2021, lo que no suena lógico, suena metálico, diría nuestro amigo Alejandro Durán, dinero, o sea, obviamente, lo más posible, porque, tan súbito cambio de opinión, solo puede explicarse, precisamente, por la, venta, compra-venta, compra-venta de conciencia, porque tiene que haber quien compre, pero también tiene que haber quien venda, podríamos explicarnos de otra manera, los convenció Jicotenca, de que ese proyecto, ese plan de ingresos, ese proyecto de ingresos, era el más viable, para la historia, no, no, porque no movieron una coma, de lo que se les habían presentado, y a lo cual, se había negado, ¿sí?, tan diametral, vuelco, en esta decisión, solo puede, llevar a sospechar, que, Daniel González, y Gerardo Valdés, esos dos regidores, del movimiento ciudadano, decidieron cambiar ética, por billetes, así de feo, así de crudo, así de apestoso, puede pensarse, que, estos jóvenes, o el cachorro, por ejemplo, sean, el germen, la semilla, de una clase política, que tenga, una ética, diferente, que tanto necesitamos, o, vienen ya, contaminados, por las enseñanzas, de sus, maestros, de sus antecesores, llámese, Gustavo Cárdenas, el muchacho alegre, que, bien, supo, sacarle provecho, a la política, y por lo que veo, sigue sacándoselo, Mario Delgado, el diputado federal, Mario Delgado, que está igual, detrás de estos muchachitos, de estos jóvenes, y que, bueno, Mario Delgado, también, pues, hasta ahorita, no ha dado muestras, todavía, de ser el político, la esperanza, del movimiento ciudadano, porque, ¿saben qué? Tiene, por ahí, atrás de él, un tóxico, muy fuerte, que es, Gustavo Cárdenas, precisamente, o sea, no se ve, con qué, o no se ve, quién, pueda asumir, los liderazgos, pueda emerger, en este escenario político, del 2021, como catalizadores, de la inconformidad, ciudadana, el PAN, fíjense, el PAN, también, ha dado, de qué hablar, porque, bueno, se ha sumado, a ese, esa, ¿cómo podría decir?, agreamiento, ese, de esa descomposición, de sus, nuevos cuadros, porque, les decía yo, que el, recién llegado dirigente, anda, ahí, querían, como, gallina, en mercado, ¿no?, o sea, con la cabeza, viendo para todos lados, sin saber qué hacer, su discurso, el último discurso, que lanzó, contra Alejandro Rojas Díaz, Duran, sonó, soberbio, sonó, afrentoso, más bien, parecía que estaba yo, escuchando, ese viejo estilo, de confrontación, de Yarrington, de Gidio, de Genio, y, no, a un dirigente joven, que, debe de, anteponer, el diálogo, y, la mesura, no caer, no caer en ese tipo de provocaciones, que, en las que él es, ese experto, el viejo, Alejandro, Rojas, Alejandro Rojas, es un fajador, Alejandro Rojas, viene, de estar, en las grandes ligas, no te vas a subir, mi estimado, eh, cachorro, con un león, al ring, eso es tonto, nadie te lo dijo, nadie te asesoró, y no te dijo, ya no te pongas los guantes, con este, porque este, es peso pesado, y tú apenas, empiezas a ser pluma, nadie, nadie, no tiene quien asesore, su imagen, pues bueno, ahí tienen a, a Enrique Cárdenas, su, su jefe de prensa, que es el que le debería, pues de haber soplado a ella, el oído, oye, no hombre, espérate a este güey, cuidado, no, mejor, llévatela tranquila, mándale por ahí una línea, pero no te confrontes con él, no, se confrontó, se confrontó, y le dio alas, le dio alas, vamos a, a esperar, la reacción de Alejandro Rojas, no se hizo esperar, también, obviamente, y ahora que venga a Tamaulipas, quién sabe cómo le vaya a ir al cachorrito, no, sabemos quién lo aventó al ring, pero no es amigo, no es amigo, y, eso, eso no lo necesita, un partido, como el pan, un panismo, que va a la baja, paulatinamente, en el ánimo de los electores tamaulipecos, ya decíamos que del PRI, ni hablar, la putrefacción de los últimos tres gobernadores PRI, decíamos, apestó a varias generaciones, bueno, Morena, Morena, fíjense, ahí había, hablando de jóvenes, que son, se supone el futuro de México, sí, había dos chavalos, dos jóvenes inquietos, que por ahí parecía ser que querían, y traían el ánimo, y las ganas, para ocupar espacios, en Morena, Tamaulipas, y los dos, ya, se desinflaron, estoy hablando, obviamente, de dos que, bueno, los que siguen la política, pues los conocen, uno es Jordi Basaldúa, Jordi Basaldúa, aquel gordito, simpático, cachetón, rubicundo, que andaba para arriba y para abajo, y que iba a ser no sé qué, y que era no sé qué tanto, bueno, lengua, para la vida, y Ramón Portes, Ramón Portes, que fue particular de JR, y, bueno, esa pareja, esa pareja de jóvenes, que pintaba, pintaba muy bien, sin haber seguido la línea recta, de López Obrador, cayeron, cayeron en la tentación, del recurso fácil, Jordi Basaldúa, de Altamira, por cierto, y Portes, de allá de Tampico, fueron detectados, por el senador, o por los representantes, del senador Ricardo Monreal, de traficar, con su persona, o sea, vendían, supuestos favores, les decían, acuerden, eso ya lo tocarán, en otro, en otro espacio, les decían, a, a los políticos, que ellos iban a hablar, y se iban a hablar con Monreal, si, con el líder del senado, para, eh, conseguirles, cargos, para conseguirles, puestos, obviamente, es varios, o muchos, fueron los ingenuos, estafados, por este par, de jóvenes, penoso, si, penoso y doloroso, que, siendo tan jóvenes, empiecen a mostrar, el cobre, vemos, vemos aquí, hay, un escenario, de tristeza, y de desaliento, si, nos referimos, a los partidos políticos, la sociedad, la sociedad tamolimpeca, merece, mejores, ofertas, políticas, mejores ofertas, de, las que nos han, estado ofreciendo, porque, miren, termina, ya, el 2019, ya, estamos, prácticamente, hay cinco días, 24 días, de que termine, y, en el 2020, 2020, va a ser, prácticamente, ya, la arena, en la cual, van a empezar, a enfrentarse, los, cuadros políticos, y, es hora, de que no, vemos, quienes lleven, la bandera, quienes lleven, el estandarte, quienes, estén, ahorita, con la capacidad, moral, intelectual, con la experiencia, política, para, llegar, con fuerza, con fuerza, a las elecciones, liderando, un partido, como Morena, que repito, tiene, aquí en Tamaulipas, cientos de miles, de, de, simpatizantes, no de Morena, sino de López Obrador, pero, ¿quién ha venido aquí, a hablar, de López Obrador? ¿Quién ha estado, haciendo, una réplica, de los que hace, López Obrador, por México, allá, en, en la presidencia? ¿Quién ha sido, su vocero? Nadie, miren, ni JR, JR, lo hemos, platicado con él, varias veces, el superdelegado especial, y les hemos, le hemos dicho, es, obligación, tuya, y de los, delegados, que den a conocer, qué están, haciendo, en Tamaulipas, la respuesta de él, lo deja, atónito, es que, yo tengo, órdenes, de no moverme, tengo, órdenes, de no dar, ruedas de prensa, de no dar conferencias, de no anunciar, lo que se está haciendo, para nosotros, eso es algo increíble, increíble, impensable, que un político, que tiene un cargo, de esa naturaleza, no exalte, el trabajo, que está haciendo, su presidente, es hasta morboso, es hasta morboso, y de ahí para adelante, díganme ustedes, en Morena, a quien reconocen ahorita, como un líder, emergente, un líder nato, por ahí, Enrique Dueñas Pérez, se anda moviendo, para hacer las asambleas, y se dice, que va a ser, el futuro presidente, Morena, vaya, que si Enrique Dueñas Pérez, es el presidente Morena, cuidado, porque Dueñas Pérez, es un, o es un muy duro, de Roer, es de la vieja, guardia, de izquierda, de esos que, ahora sí, que ni se, doblan, ni se, venden, si, es, un cuadro, de los llamados, duros, él, él está buscando, la presidencia de Morena, están haciendo ahorita, bueno, las reuniones, y él asegura que va a ser, el nuevo presidente, si es así, bueno, cuidado, porque, Morena sí va a tener, ahí con Enrique Dueñas, un liderazgo fuerte, sólido, y de, mucha, de mucha polémica, y confrontación, que al lado, del cachorro, del menino, válgame Dios, cuidadete, no, cuidadete, porque va a haber, van a sacar chispas, y en el PRI, Edgar Mele, pues en la figura de Edgar Mele, va a ser, como hasta ahorita, ¿no? De abajo, perfil, no exponiéndose, a que le rasquen, a ver de dónde sacó tantos millones, siguiendo las instrucciones, de su jefe político, Egidio Torre Cantú, igual que Galil, su jefe político, primero fue Cavazos Lerma, y después, obviamente, del bivote de Morsa, por ahí, Eginio Torre, que, pues, se dice, ya está siendo investigado, por, eh, la Fiscalía General, por enriquecimiento, ilícito, y bueno, del movimiento ciudadano, pues, el más, el que más se acerca, a, a una esperanza, es Mario, precisamente, pero, no, hasta ahorita, no, se ha visto, mucho, vamos a ver, vamos a esperar, a que termine, la gestión, como diputado, federal, y, pues, después, que se venga aquí al terreno, a moverse, pero que se quite esa, monserga, le decimos nosotros, esa monserga, eh, de Gustavo Cárdenas, porque apesta, apesta a kilómetros, apesta a corrupción, apesta a negociación, apesta a contubernio político, así el escenario, así el escenario, en Tamaulipas, triste, penoso, pero, real, no hay, ni, políticos actuales, con ética, con honradez, con dignidad, con principios, y los jóvenes, los jóvenes, que están emergiendo, parecen ya contaminados, por las, emanaciones, que despiden, los actuales, dirigentes, ya, corruptos, hasta la menuda, soy, Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo, desde Ciudad Victoria, para Fernández, Castañeda, IRB, con, Reina Luisa Villafuerte, tras de cámaras, como siempre, un abrazo, un abrazo, en esta, en esta noche, y bueno, no se amarguen, no se amarguen, porque no, hubo posada, bueno, al menos, los de la Secretaría, los burócratas, no se amarguen, hombre, hagan ustedes, sus propias posadas, y, bueno, diviértanse, diviértanse mucho, no anden ahí, con caras largas, y ya, ay, que por qué no nos hicieron posada, por qué no regresaron, del poliform, si ya me habían comprado, hasta mi saquito, y mi, mi vestidito, y mis zapatitos, bien bonitos, no se amarguen, son cosas de la política, son cosas de la administración, pero les van a dar sus regalos, seguramente, ahí en las oficinas, de sus secretarías, les van a llevar sus televisiones, sus pantallas de plasma, sus carros, sus refrigeradores, van a ver, van a ver, van a ver, no se amarguen, va a ser una hermosa, hermosa Navidad, muchas gracias, saludos a Oscar Castilla, Montevideo del Sur, y a todo el equipo, que conforma, este, este grandioso, programa, sentido común, y, bueno, mañana, mañana, esperamos, con ansias, programa, crítica sin censura, de nuestro socio amigo, compañero, Oscar Castañeda, Montemayor, muchas gracias, un abrazo, y, hasta el sábado. Gracias. 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 Gracias.